Bueno, antes de comenzar, quería dar las gracias al patronato, a María del Mar y a las personas que han organizado este curso, en particular a Fran Lamolda y a Eva Carreño por haberme invitado a participar en el mismo. Y en general también mi agradecimiento, ahora que estoy aquí, al patronato, porque siempre, bueno, muchas personas que están en la sala también, Rafael, siempre colaboran muchísimo con el Departamento de Historia del Arte, con las visitas que hacemos para nuestros alumnos y que enriquecen muchísimo su formación y, por lo tanto, bueno, quería aprovechar esta oportunidad para hacer ese reconocimiento público. En esta hora voy a hablaros de las aportaciones que los paisajes culturales, tal y como los entiende la Convención del Patrimonio Mundial, han hecho a la teoría y a la gestión del patrimonio en todo el mundo. Para eso voy a explicar, en primer lugar, los orígenes y las causas que explican el éxito del reconocimiento internacional muy importante de esta categoría, para centrarme después en las tendencias o más bien exigencias casi actuales que demandan una protección de los paisajes culturales, pues basada en su dimensión humana, viva, participativa, colectiva y sostenible. Y, por último, a través de algunos ejemplos de casos, veremos hasta qué punto la actual gestión de los paisajes culturales está verdaderamente implementando este enfoque y cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos en este sentido. Bueno, desde un punto de vista, digamos, más sentimental para mí, yo creo que los paisajes son importantes porque son, en primer lugar, nuestro principal vehículo de comunicación con la Tierra. Son los archivos más antiguos de la evolución conjunta entre el hombre y la naturaleza. El paisaje, como señalaba Carmen Añón, también contiene una especie de memoria telúrica, colectiva e inconsciente que es extremadamente valiosa para la humanidad. Preservar esta memoria es esencial para nuestro bienestar, para nuestra evolución armónica como especie, para nuestros sentimientos, que tienen que ser algo muy importante en la gestión del patrimonio, yo creo. Y, por eso, la protección de los paisajes debería basarse en esa dimensión humana, viva, colectiva y, en definitiva, en los factores participativos que debemos transmitir como un derecho fundamental y universal a las generaciones verideras, bueno, para que ellas también puedan disfrutarlo. Sin embargo, la asunción de estos valores del patrimonio, especialmente ejemplificados en los paisajes culturales, es más o menos reciente, como también lo es la adopción de esta categoría de los paisajes culturales, no solo en el marco de la UNESCO, sino también en el de la Unión Europea y el derecho internacional comparado. Esta asunción de los paisajes es el resultado de la continua ampliación del concepto de patrimonio de la que se ha hablado, que es consultancial a su propia naturaleza histórica y, por lo tanto, también acumulativa, procesual y, en definitiva, abierta al reconocimiento de nuevos tipos de bienes y valores, tanto en el presente como en el futuro. Esa evolución ha sido especialmente importante en los últimos 30 años, no solo desde un punto de vista cuantitativo, sino sobre todo cualitativo y dimensional. Fijaros, del monumento, generalmente histórico-artístico y al lado de su contexto, en los inicios de la tutela, hemos pasado a proteger desde los 90 al paisaje o al patrimonio intangible, que engloban creencias, percepciones e incluso personas y saberes representativas de valores, formas de vida y expresiones de la creatividad humana mucho más diversas y democráticas. Es más, hemos llegado a la protección de las propias personas a través de los llamados tesoros humanos vivientes y, con ellas, a la definitiva desmaterialización del patrimonio. Estamos en la era del patrimonio intangible. Por lo tanto, cabe preguntarse –yo, desde luego, lo hago con frecuencia– cuál va a ser el siguiente estadio en este proceso. Si hemos llegado a proteger a las personas, ¿qué protegemos ahora? ¿Cuál es el siguiente estadio? Yo creo que, a la luz de esta evolución, los avances en materia de patrimonio ya no residen en cuántos o qué tipos de bienes protegemos, sino en cómo lo hacemos y, sobre todo, en implementar mecanismos que aseguren la efectiva democratización de los bienes culturales, reconociendo la indispensable participación ciudadana en su mantenimiento y en su desarrollo y reforzando el potencial que, sin duda, tiene el patrimonio para mejorar nuestra calidad de vida. Yo creo que esa niña que es corretera por el bosque de bambúes de Arashiyama, en Kioto, que es un lugar absolutamente mágico y extraño, no será la misma si en el futuro no puede seguir disfrutando de ese lugar, porque creo que es un lugar tan especial que, de una forma inconsciente, ella ya seguramente habrá adquirido una idea de ese valor patrimonial que tiene. Por lo tanto, en esta hora, como decía, voy a centrarme en las aportaciones teóricas y metodológicas que los paisajes culturales, como nueva categoría del patrimonio cultural mundial, han hecho y aún creo que pueden hacer en este sentido. Por lo que se refiere a sus orígenes, aunque el concepto de paisaje siempre ha estado presente en la cultura y en el arte, realmente su formulación teórica no aparece hasta finales del XIX, entre los filósofos alemanes y determinados geógrafos franceses. Sin embargo, la caracterización cultural y patrimonial, por lo tanto, de los paisajes culturales, es sobre todo deudora en la normativa internacional de la teoría italiana de los bienes culturales y, en particular, de su famoso informe Franceschini. En su declaración 39, este informe definió a los bienes ambientales como aquellas zonas que constituyen paisajes naturales o transformados por la obra del hombre y las zonas que conforman estructuras urbanas o no de interés por sus valores de civilización, lo que las hace dignas de ser conservadas para el gozo y de la colectividad. Como veis, esta declaración recoge de alguna manera esa idea de valor colectivo a la que antes hacía referencia y no es muy distinta de la que las directrices del patrimonio mundial culturales van a adoptar en 1994, es decir, treinta años después, para reconocer a los paisajes culturales. Desde 1972, la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, como su propio nombre indica, se ha ocupado de ambos patrimonios. Por una parte, la interacción entre ambos ya estaba de algún modo implícita en la categoría de sitios del artículo 1 de la Convención. Y, por otra parte, la noción de paisaje ya se había discutido y aceptado entre diversas organizaciones y encuentros científicos internacionales. Por ejemplo, en 1978, la UICN ensayó una categoría de lo que entonces se llamaba paisajes protegidos. Incluso en el mismo seno de la Convención, desde los ochenta, existía una categoría de paisajes rurales que integrarían la lista como patrimonio cultural, pero que realmente nunca se desarrollaron sus criterios de inscripción. Por lo tanto, y a pesar de esto y otros precedentes, no es hasta la dieciséis sesión del Comité de Patrimonio Mundial en Santa Fe de Nuevo México, en 1992, cuando definitivamente se adopta esta tipología como primer instrumento internacional que protege los valores excepcionales derivados de la interacción entre el hombre y su entorno natural. Cuando se materializa esa voluntad de proteger al patrimonio cultural y el patrimonio natural de forma coordinada, que es uno de los orígenes conceptuales y programáticos más importantes de la Convención, pero también uno de sus mayores retos, incluso a día de hoy. Y, en definitiva, cuando se formaliza esa tendencia a fusionar diversas masas patrimoniales, culturales, naturales, materiales e inmateriales, mediante su caracterización en contextos territoriales más amplios que los derivados de la anterior consideración singularizada de los bienes y su entorno. Esta contextualización, que, como hemos visto, es una constante en la teoría del patrimonio, es fácilmente visible, por ejemplo, en la Alhambra, desde…, y lo hemos visto en la conferencia de María del Mar, desde las primeras medidas protectoras, que la consideraban como un monumento, si queréis, como un monumento muy grande, hasta a día de hoy, es que está plenamente asentada su dimensión también como paisaje cultural. Y ha permitido que muchos lugares patrimoniales, no solo la Alhambra, mejoren sustancialmente su gestión, su interpretación y su impacto positivo en el entorno socioeconómico que los circunda.